Arriba con risotto, tengo tantos de que esto parece el orinoco Que es lo que es mi loco, que es lo que es mi loco No crees de un día pa' otro, tope poco a poco Mi banda tiene más poche que el mismo Miguel Cotto Tanto money que piensan que me peguen a loto Tanto money si supieran que yo sigo roto Ahora no saco palmo y si que me pido a loto Ahora puedes mirarme del pasado frente a un mundo Tengo llenando como dos minutos Yo soy risotto, parte es espirioso si yo tengo a mi loco Pero si me siento amenazado no exploto Quiere mi cabeza, mi reloj Tiene que llevar ese amigo No, no, ese es el mío Si, si, ese es el mío De la noche a la mañana ando a fuego Vale, me tiraron la bala, me hice loco Yo me hice loco, yo me hice loco Yo soy vida, sé que un bien te conozco Siempre estoy colando en los cielos Y cuando te rezo, tengo años de piloto Casi me...